¿Qué es la Corporación Baurisa? ¿Qué es la Corporación Baurisa? Esperamos en el próximo mes finales para poder trabajar junto a esa Corporación. Porque digamos también, Mauricio, que nunca se ratifica o nunca se trae a colación lo que cuesta un museo de esta naturaleza poder mantenerlo adecuadamente. Nosotros estamos pensando aproximadamente, entre personal, servicio, etc., alrededor de 250 millones de pesos anuales. Y eso, Mauricio, vamos a tener que tratar de incorporarlo, sacarlo más o menos con las actividades del propio museo, por cuanto el presupuesto municipal sigue siendo relativamente bajo en ingresos y eso complica aún más la situación. En el siguiente sentido, tenemos dos jardines afectados por el terremoto. Uno que es el Bambi y el otro que es el Pulgarcito. A uno de ellos lo atendemos nosotros en la escuela Blas Cuevas, mientras solucionábamos el problema de infraestructura de su jardín, que quedó en bastante malas condiciones respecto al posterior terremoto. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido los recursos para comenzar a instalar, a hacer las obras que permitan que el jardín se recupere definitivamente? Pero eso, los dos jardines, Pulgarcito y el Bambi, y eso también agrega que de aquí a diciembre se han terminado, se ha destrabado, por así decirlo, algo que nos tenía muy preocupado, que es el jardín ubicado en el sector Cantú, Ramadita, para que nos ubiquen mejor, ese ya debe tener una etapa de término del 80%, Mauricio, 80, 85%. Y lo que ocurría ahí es que tuvimos, había un problema entre la Junji y Serpaj, y problema que se ha resuelto, y eso va a permitir entonces llegar a finiquitar ahora en estos meses ese 15% que falta para entrega de la obra definitiva. Por lo tanto, hay no solo una gran inversión en jardines infantiles, sino que hay problemas que vienen arrastrándose hace bastante tiempo, y que con esto se van a solucionar, y otros que se incorporan, por ejemplo, el jardín infantil de la población Joaquín Nuevo Arbello, la verdad es que es una aspiración muy sentida de las mamás, de las familias, de la población, que no tenían esta oportunidad y que ahora la van a tener a gran altura, como digo. Alcalde Castro, Guillermo Zúñiga pregunta, ¿qué le parece la nueva y diferenciada y exclusiva oferta hotelera? Palacio Astoreca, por ejemplo. Un breve comentario, alcalde. Bueno, tanto breve comentario decirle que, primero, yo encuentro que lo que se ha hecho con el Astoreca es acorde o está a la altura de lo que nosotros estamos haciendo con el Baurisa. Va a decir, tener el Baurisa y el Astoreca, ¿ya? Y como la pregunta es cuál es el Astoreca. Para que la gente se ubique el que está al frente del Palacio Baurisa, ahí por calle Montalegre, al lado del Paseo de Uruguay. Una recuperación de gran nivel. Yo he tenido la posibilidad de poder recorrerlo, de poder estar con mucho respeto por el entorno, por el barrio, y creo que va a quedar una infraestructura de lujo. Me parece muy bien. Y además, también decir de que nosotros estamos pensando en que al barrio se pueda acceder por la conexión ascensor-esperal. Recuérdense, Mauricio, de que abajo hemos aumentado en casi 400 espacios de estacionamiento entre la estación Puerto y el estacionamiento subterráneo de Sotomayor. Ahora, si logramos hacer de que el público pueda acceder sin estimular los que lleguen con su auto, sino que lleguen por el ascensor y queden abajo los autos, la verdad es que vamos a hacer ahí un flujo de gente que está quedando muy, muy lindo. Tienen que verlo.